Si en esta mesa se firmó un acuerdo nacional por la promoción de una cultura de paz y libertad de expresión que hasta el momento su respeto ha sido parcial, muchos se preguntan qué posibilidades tienen ahora los medios de comunicación de respetar la ley electoral y no atreverse a anticipar los resultados. Si todos realmente le apostamos a la democracia y al Estado de Derecho, al respeto a nuestras instituciones y sobre todo a un proceso eleccionario que es fundamental y trascendental para la vida institucional de nuestro país. Deben hacerlo, no en virtud de si hay sanciones o no a los medios, sino de respeto a que haya un proceso confiable. Previo a las elecciones son mucho los ruidos en los pasillos. Uno que cobra fuerza es que desde algunos medios de comunicación se pretende anticipar resultados y proyecciones electorales, aspectos que desde ahora se condenan. Anteponer lo que son los intereses personales de la empresa y del periodista a los intereses que son de la nación. En la medida en que empezamos a dar datos, informaciones que no son oficiales, estamos generando expectativas que pueden ser falsas. Puede generar incertidumbre, más de la que ya hay en la población, puede generar insatisfacción por anticipado e incluso en el peor de los extremos puede generar hasta mayor desconfianza y hasta conflictividad y esperamos que eso no va a pasar. Que la prensa sea capaz de respetar la ley será su mayor desafío para estas elecciones. Y si hay desorden, desorden que es resultado de una mala interpretación de resultados, eso va a ser un atraso. No quieren hacer eso. Para ustedes que son de los medios, les pido que por favor mucho cuidado en la forma en que ustedes anuncien lo que está pasando. La autoridad para los resultados oficiales es el TSE. Para evitar que se afecte la democracia, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral esperan suscribir un pacto con no menos de 30 medios de comunicación a fin de que respeten lo contenido en la ley electoral. No van a haber transmisión de resultados o anuncios de resultados antes de las dos horas de cierre después de las elecciones. O sea que creo que es una manifestación de voluntad. Porque firmar un documento diciendo voy a cumplir la ley es lo que se quiere hacer es un mensaje público. Pero la prensa no solo tiene el reto de cumplir la ley, también será objeto de la observancia internacional.